Hola, es grato saludarles, esperando que estén en casita, cuidándose, compartiendo experiencias de aprendizaje sobre los últimos temas académicos del año lectivo 2020. Les habla el docente Freddy Morales y estamos para el área de conocimiento de ciencias sociales, cuarto grado, con el tema Historia de la moneda de Honduras. Cuando hablamos de la moneda de nuestro país, hay que reconocer entonces y tratar de identificar básicamente cuál fue el proceso bajo el cual se declaró a la empira como nuestro patrón monetario. También es necesario reconocer cuáles son los patrones monetarios que tenemos, metálicos y billetes. Igualmente vamos a buscar en la clase, razonar sobre la importancia y el rol de la moneda en la economía de nuestro país y en la economía de cualquier país. Con ese propósito pues vamos a desarrollar la clase. Luego, bueno, reconociendo que el tema de la moneda o el dinero es algo para hacer transacciones económicas que no es actual, tiene que ver desde que el hombre tuvo una noción de la economía, de cómo intercambiar bienes materiales, las necesidades hicieron al ser humano intercambiar bienes materiales. Y en la medida que fue pasando el tiempo, pues entonces fueron surgiendo algún tipo de práctica que podíamos ir diciendo que fue desde el intercambio, mano vuelta podríamos decir también el trueque. Por ejemplo, en el prehispánico los mayas utilizaban el cacao como su moneda oficial para intercambiar productos. Desde que hasta podríamos decir hasta en la actualidad que utilizamos lo que se llama el dinero plástico o las tarjetas de crédito o las transacciones electrónicas que se hacen en la actualidad, pues todo eso es prácticamente parte de la historia de la moneda que tiene que ver con las necesidades económicas que va teniendo la humanidad, la sociedad, las personas necesitamos bienes y servicios y al necesitar bienes y servicios pues necesitamos entonces intercambiar productos y en el proceso de intercambiar productos pues en la relación comercial fue surgiendo ese elemento, esa condición monetaria que le da un valor, un valor adquisitivo que tiene un poder adquisitivo frente a cualquier bien, material u objeto. Si hablamos sobre los primeros indicios, los primeros indicadores de actividades comerciales encontramos por ejemplo el trueque. El trueque no es más pues que intercambiar, todavía se practica el trueque, todavía encontramos en comunidades donde usted lleva una docena de huevos de gallina por ejemplo, los lleva a la pulpería y el pulpero se los intercambia, puede ser por manteca, puede ser por aceite puede ser por otro bien material. A veces cuando se escasee el dinero no es la necesidad, obliga a las personas a hacer este trueque. O sea, yo puedo cambiar maíz por frijoles por ejemplo, se puede cambiar café por otro producto, bueno, en las zonas rurales serán, todavía persiste ese sistema económico del trueque. Luego está la mano vuelta, la mano vuelta cuando es una actividad de voluntaria donde las personas ayudan en la producción de una parcela a alguien y ese alguien o esa otra persona a quien se le ayude en un momento determinado va otra vez a regresar a ayudarle a otras personas. Es decir, es una economía prácticamente colectiva la que se desarrolla a través del sistema económico de mano vuelta. Y luego podemos mencionar también que las primeras monedas que se dan después durante la colonia que ya son en manos del poder de los españoles, que se fueron ya estableciendo algunas monedas, unas monedas que fueron acuñándose, quizás ya no tan perfectas, pero que ya con un poder tal vez imaginario de quien gobernaba en ese momento. Por ejemplo, el macaco. El macaco era una moneda que no estaba como tan bien diseñada, eran cortadas como con tenazas, pero sin embargo tenían un símbolo que representaba un poder real. Aquí miramos por ejemplo una corona, ¿de acuerdo? Recordemos que durante la colonia el rey tenía virreyes aquí y había varios virreinatos en América. Pues todo ese proceso del origen de la moneda va teniendo su causa y su proceso sistemático de origen. Luego también podemos mencionar que para hablar del origen de la moneda en nuestro país en Honduras, pues Honduras era parte de la Capitanía General de Guatemala. Guatemala era parte del virreinato en España y en Guatemala y como en México que era la sede del virreinato en España, pues circulaba en la moneda el real. El real que también circuló en todo Centroamérica. Honduras también tuvo esta moneda donde aparecía la imagen del rey o el virrey, el escudo de la corona. Ese real había monedas de un real, monedas de dos reales, monedas de tres reales. Eso fue, de alguna manera no había quizás una institución que regular esas transacciones comerciales y luego cuando los países fueron tomando un poco su institucionalidad o fueron ya tomando el carácter de Estado, entonces ya se fueron regulando más sistemáticamente las economías. De tal manera que en Honduras, por ejemplo, el empira como moneda surge hasta 1932. Estamos hablando que es la tercera década del siglo XX. Antes de que surgiera el empira como moneda oficialmente, se utilizaba el peso. Ese peso a veces tenía que ver con monedas, monedas de plata, monedas inclusive de oro en 1890, en 1880, se acuñalaban monedas de oro y monedas de plata que obviamente poco a poco fueron desapareciendo debido a que su alto valor, el metal se fue escaseando tanto, pero el valor del oro y la plata se fue, era tanto que las monedas prácticamente desaparecían porque no era tanto el poder adquisitivo que tenían, sino que lo que se podía comprar con ellos era poco en relación a lo que vale el oro o vale la plata. Así pues en 1932 entonces aparece la empira y oficialmente como nuestra moneda de Honduras en memoria a un héroe para nosotros, la empira, un héroe indígena. Sin embargo, hay que también reconocer que cuando hubo un concurso para establecer a la empira como moneda y se propuso a Francisco Morazán y se propuso a la empira y en ese tiempo todavía había 1920, había detractores de Morazán que creían que Morazán era algo malo para Centroamérica y por eso no es que la empira tampoco sea algo malo, sino que tomaron la empira no como un ícono realmente de identidad autóctona, sino prácticamente en contra de las ideales de Francisco Morazán. Es curioso cuando uno estudia todo esto, pero hay que entenderlo. Luego tenemos que ahora que se crea la empira, ahora el papel billete, sobre todo en estos tiempos de pandemia, lo que prevalece son las transacciones electrónicas, o sea, la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, las transacciones de un celular a un banco para poder hacer depósitos o para poder hacer retiros. Eso nos va dando más o menos una base de cómo se mueve el comercio en la actualidad o cómo se ha movido la moneda a lo largo de la historia en nuestro país e igualmente en otros países. Entonces, en 1932, pues, aparece la empira oficialmente como nuestra moneda y una vez que aparece el empira y que en el gobierno de Juan Manuel Galvez aparece el Banco Central de Honduras regulando ya esta moneda, regulando el comercio ya más activamente, vamos a encontrar entonces que una vez que se crea la moneda oficial hay un movimiento económico ya más organizado, las transacciones se van dando de persona a persona, ya hablamos de clientes, ya hablamos de productos, ya hablamos de movimiento económico, ya hablamos de depresión económica, todo eso tiene que ver estrictamente sobre el papel que la moneda juega en un país, la moneda, el valor de la moneda en un país está determinado por la cantidad de producción que tiene un país o el valor de la producción que tiene un país. Por eso nosotros encontramos aquí que nos dicen a cuánto está, por ejemplo, el dólar. Y la gente pregunta, ¿cuánto está el dólar? Pues tenemos que pagar a veces 24 lempiras o 25 lempiras por un dólar. ¿Qué significa eso? Que nuestra economía todavía es muy débil en relación al dólar. Si tuviésemos una economía fuerte, entonces podríamos decir que una lempira pudiese valer un dólar, pero nuestra lempira prácticamente en conversión al dólar, que es un patrón de moneda que se utiliza en el mundo, podríamos decir que si nosotros tenemos 4 centavos de dólar, más o menos eso vale una lempira de los de nuestro país. ¿Qué significa entonces? Que entre más producción hay en un país, más vale su moneda. Y algo importante es que nuestra moneda mantiene algún nivel de fortaleza debido al dinero que viene de la gente que está en Estados Unidos trabajando prácticamente de forma ilegal. Eso fortalece la economía de nuestro país. Luego, bueno, la lempira se toma como, se aparece como moneda oficial en 1932, pero a lo largo de la historia pues se han creado estos 6 patrones monetarios. Hay monedas de 1 centavo, estas monedas de 1 centavo, y falta aquí la de 2 centavos que no la veo. Hay monedas de 1 centavo, hay monedas de 2 centavos en nuestro país, hay monedas de 5 centavos, hay monedas de 10 centavos, monedas de 20 centavos y monedas de 50 centavos. Entonces, ¿cuántos patrones monetarios en metal tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, son 6, porque aquí falta la moneda de 2 centavos. Estas monedas prácticamente están desapareciendo. Las que más o menos circulan un poco de valor son los de 50 centavos. Por eso no es extraño que los niños ahora ya no pidan 50 centavos, sino que pidan 5 o 10 lempiras. Eso es debido al bajo poder adquisitivo que va teniendo la moneda. Y cuando la moneda va teniendo un bajo poder adquisitivo, pues entonces este dinero se va perdiendo, va perdiendo su sentido orgánico y va desapareciendo. Porque cuesta más, por ejemplo, hacer una impresión de esta moneda que el poder adquisitivo que pueda tener en un país. Entonces no es extraño, sin embargo, estas monedas son de circulación oficial en nuestro país en la actualidad. Ahora, estas monedas, estos 6 patrones de monedas, pues normalmente todas tienen el escudo nacional y tienen en el reverso, pues, la de 20 centavos que tiene a Lempira, ¿de acuerdo? Luego tenemos el papel en monedas nacionales. Vamos a ir viendo cuántos patrones de billetes tenemos. Aquí tenemos el Lempira, ¿de acuerdo? Que también tuvo un proceso. El Lempira se ha cambiado en varias etapas. Hubo un billete donde aparecía un indígena con pluma. Aparecía otro billete donde estaba el dios del maíz, de los mayas. Y luego está este donde aparece la plaza de Copán del campo de pelotas. Son símbolos de nuestro país que se hacen referencia a nuestra historia. Y en alguna medida, la moneda, perdón, en alguna medida, la moneda precisamente es un vínculo de identidad para nuestra nación. Tenemos el billete de una Lempira. Tenemos el billete de dos Lempiras. Aquí lo podemos ver. Aquí lo podemos ver. Hace memoria a la reforma liberal con Marco Aurelio Soto. Y aquí tenemos una isla que más adelante la vamos a ver. Luego tenemos el billete de cinco Lempiras, que también tiene alguna referencia de cómo se ha ido teniendo algunos cambios de acuerdo en el proceso histórico en función de la seguridad del papel moneda. Luego tenemos el billete de cinco Lempiras, que también es un patrón que hace referente a un símbolo, a un héroe como es en cabañas. Luego tenemos el billete de a veinte Lempiras. Luego tenemos el billete de a cincuenta Lempiras. Luego tenemos el billete de a cincuenta Lempiras. Y luego tenemos el billete de a quinientos Lempiras, que es el último que se ha creado. Y se espera que para el dos mil veintiuno, que es, se celebran los doscientos años de la independencia formal de la corona española, pues haya un billete de doscientos Lempiras, que ya fue prácticamente aprobado por el Banco Central, pero que no sabemos, producto de esta crisis que tenemos, producto de la pandemia, se irá a ejecutar. Entonces, ¿cuántos patrones de billetes tenemos? Tenemos ocho patrones de billetes. Con esto, pues, salimos. Y como conclusión, podemos decir que nuestra moneda nacional surge de un proceso histórico, legado por la colonia, tomando su identidad propia con la oficialización de Lempira como moneda de 1932. Y que nuestra moneda, pues, tiene seis patrones en metal y tiene ocho patrones en billetes o en papel moneda. Esto y dejarles una tarea para casa, a ver si pueden construir una tabla matriz donde coloquen un billete, el billete, el valor que tiene y qué símbolo tiene ese billete. Es decir, en una tabla matriz coloco, por ejemplo, el billete de dos lempiras, pues, yo coloco el billete de dos lempiras que lo puedo ejecutar. Y luego, a la par del billete puedo decir, pues, aquí está Marco Aurelio Soto. Es una tarea para casa. Saludos, deseándoles que se porten bien y que hagan sus tareas en casa, que se cuide y que se lea regularmente las manos. Hasta pronto. Saludos. 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 Saludos.